¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Desde luego, uno de los asuntos que tiene en vilo a mucha gente y con razón en las últimas semanas en relación a COVID-19 es el caso de las reinfecciones. Si es posible infectarse dos veces de COVID-19 porque de alguna manera el sistema inmune no reconoce alguna variante del virus, ¿qué esperanza podemos tener para las vacunas? De nuevo, calma. Para comenzar, los casos de reinfección son muy raros. Eso lo que sugiere es que existe por ahí alguna mutación peculiar que en ciertas circunstancias puede escapar al sistema inmune ya entrenado de una persona que ya se enfermó por primera vez de COVID-19. Pero bueno, exactamente, ¿qué está pasando? Necesitamos saberlo ahora que va a salir la vacuna para tener una idea de qué tan protegidos vamos a estar contra la enfermedad. De nuevo, cálmese. Obviamente, este tema da para mucho trabajo de investigación. Estamos tratando de hacer en un año de investigación lo que de otra manera tomaría décadas, considerando sobre todo el nivel de apoyo a la ciencia que hay en el mundo, excepto en algunos países. Fíjese que, entre otras cosas, estábamos viendo por allí una serie de videos, Ángeles y un servidor, que hablan de cómo está progresando el desarrollo, la ciencia en distintos países del mundo. Y los países en donde está creciendo de manera espectacular el apoyo a la ciencia son China, la India, Singapur, en el Oriente. Claro, está que este asunto del Oriente y el Occidente es relativo. Para ellos, nosotros somos el Oriente. Y el hablar del Oriente, pues siempre implica el centrarse de manera instintiva en el mundo en el que vivimos como si nosotros fuéramos el ombligo del mundo. Eso me refiero al continente americano en general. Es una forma inconscientemente racista de hablar. Pero bueno, tradicionalmente, cuando se habla del Oriente, nos referimos desde luego a los países que en la actualidad son en muchos sentidos los líderes económicos y tecnológicos del planeta. También estamos incluyendo desde luego a Japón, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que se estima que para finales de esta década prácticamente las dos terceras partes de todos los científicos del planeta van a estar en esos países. Porque por rollos basados en la perspectiva ultracapitalista que trata de ver respuesta inmediata en términos económicos a cualquier inversión, la ciencia es una mala inversión. Porque a veces produce resultados económicos, eso sí, espectaculares, pero en décadas. Entonces la cantidad de trabajo científico que se está haciendo incluso en países como los Estados Unidos está disminuyendo de manera importante en relación a lo que se está haciendo en otros países. Lo hemos dicho muchas veces y de veras no lo entendemos en América Latina. Se está entendiendo mal en Europa incluso en los Estados Unidos. Lo primero que se tiene que hacer si se quiere tener un futuro económico fuerte es invertir en ciencia antes que cualquier otra cosa. Pero bueno, regresando al tema, ¿para qué no se deprimió usted? Mejor algo que le va a levantar el ánimo. Bueno, además no hay de qué deprimirse. Tenemos bastantes circunstancias para salir adelante, pero ciertamente no para convertirnos en líderes mundiales. Porque no hemos aceptado la posibilidad de convertirnos, por ejemplo, en líderes en el desarrollo de la ingeniería genética que tenemos. ¿Con qué? Tenemos gente, tenemos recursos. Nos faltan ganas. Y es un problema que arrastramos desde hace mucho. No es un asunto reciente. Es un problema cultural y económico difícil de resolver. Pero bueno, de nuevo, regresando al tema. El trabajo que se viene haciendo a marchas forzadas en los últimos meses, como consecuencia del interés colectivo por encontrar una solución al problema de SARS-CoV-2, nos ha permitido avanzar mucho en el entendimiento de la forma en la que funciona este virus y los virus en general. Los coronavirus son especialmente latosos. Ya le he comentado por qué. Por alguna razón los coronavirus naturales producen respuestas inmunes suaves que se desvanecen rápidamente y por eso una persona puede enfermar por coronavirus dos o tres veces en la misma temporada. Puede experimentar catarritos. COVID-19 parece que genera una respuesta inmune mucho más intensa. Entonces, de arranque, eso juega un poquito a nuestro favor. Esa respuesta inmune tiende a durar más tiempo. Pero bueno, exactamente cuándo falla esa respuesta inmune. Por ejemplo, ¿por qué pueden ocurrir reinfecciones? Hay por ahí algunos indicios muy interesantes. Uno de ellos acaba de ser prepublicado en una de estas fuentes electrónicas que se dedican a prepublicar trabajos científicos. Lo hemos comentado antes. Hay tanto trabajo científico interesante y es tan lento el proceso, relativamente lento el proceso de publicación en revistas científicas porque cada artículo se lee con lupa y lo leen varios expertos en la materia antes de decidir si lo aprueban o no. Y cuando no lo aprueban, a veces se lo mandan de retache a los autores y le dicen, mira, aquí corrígele esta coma. Aquí esta frase no se entiende. Aquí esta gráfica no es muy clara. Cámbiale los colores para que resalte más. Le critican todo. Desde luego el formato, la estructura, lo que se dice. Todo, todo, todo. Y eso puede retrasar la publicación. Y la comunidad científica puede tardar en reconocer un trabajo importante. Y por otro lado, si usted es el primero en descubrir algo, resultaría frustrante que no le reconozcan su descubrimiento porque otro equipo de investigación con mejores conectes logró meter primero su trabajo a publicación antes que el suyo, aunque usted haya sido el primer autor, el autor original del tema. Esto ha sucedido ya en más de una ocasión en el pasado. Entonces, para evitar eso, y aprovechando el Internet, existen estos sitios en donde usted puede prepublicar un trabajo para decirle al mundo, miren, mi equipo acaba de hacer este trabajo. Y ustedes ponen ahí el texto que de todas maneras le van a proponer a alguna revista científica para ver si se los publican. Entonces, las personas que leen esos documentos prepublicados saben que se trata de artículos que no han sido revisados por expertos que no se sabe si tienen errores, omisiones o incluso mentirotas. Claro, hasta el decir mentirotas en el mundo de la ciencia es un tanto estúpido porque lo primero que hace un investigador cuando detecta un trabajo interesante es tratar de repetirlo. Ya se lo he comentado en otras ocasiones. Pues bueno. El asunto es que en uno de estos sitios de prepublicación acaba de salir un artículo realizado por investigadores de prestigio reconocido en un centro de investigación importante que tiene que ver con el cáncer que tiene que ver el cáncer con COVID-19 muchísimo porque parece que la mejor arma para luchar tanto contra los virus como contra el cáncer es a través del sistema inmune. Más que diseñar sustancias que destruyan al virus o destruyan las células cancerosas, que se sigue haciendo, se busca ahora reclutar, como se dice formalmente en el ambiente, al sistema inmune para que vaya y le suene hasta por debajo de la lengua a los, figurativamente hablando, desde luego, a las células cancerosas o a los virus. Pues bien. Estos investigadores de un centro de investigación sobre cáncer de mucho prestigio presentan los estudios realizados sobre casos en donde fallaron unos medicamentos basados en anticuerpos monoclonales. Acuérdense que hemos platicado este asunto de los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son estas proteínas que produce nuestro cuerpo y que se le pegan de manera muy específica a agentes infecciosos. Cuando el cuerpo se aloca y empieza a hacer tonterías empieza a producir anticuerpos que se le pegan a cosas de nuestro propio cuerpo y se vienen las enfermedades autoinmunes. Pero cuando se porta decente el sistema inmune produce anticuerpos que solo se le pegan a agentes infecciosos. El sistema inmune involucra un montón de células diferentes. Entre ellas están las células que se dedican a fabricar anticuerpos. Bueno, para no meternos en demasiadas honduras, si usted detecta en una persona que se están produciendo anticuerpos que son muy buenos para pegarle a SARS-CoV-2, usted toma una muestra de sangre de esa persona, extrae las células de ese masacote gigantesco de células que vienen en la jeringa que ven montones de glóbulos rojos y montones y glóbulos blancos de varios tipos. Usted busca glóbulos blancos de los que saben producir anticuerpos y luego los clona. ¿Se ha dicho que no? ¿Se han clonado seres humanos? No, pero sí se han clonado pedacitos. Usted toma las células que saben fabricar anticuerpos y las clona, fabrica muchísimas y luego las pone a trabajar en una fábrica. Las enrola y fíjese, enrola usted células humanas para trabajar en serie día y noche de lunes a viernes, de lunes a lunes sin pagarle sueldo. Estas células se ponen a producir anticuerpos en cantidades brutales. Usted los aísla, los estabiliza, los mete en un frasquito, les pone un rótulo y los vende. Entonces, una persona se enferma de COVID-19 y usted le inyecta el contenido del frasquito que tiene anticuerpos que destruyen a SARS-CoV-2. El cuerpo de la persona no sabe producir los anticuerpos. Bueno, pues usted toma anticuerpos fabricados a partir de células que sí que lo saben y que vienen de otras personas y se los inyecta a las personas enfermas. Hay ya varios productos de este tipo en donde usted toma no solamente los anticuerpos que produce una persona contra SARS-CoV-2. Usted busca entre personas que hayan sobrevivido a SARS-CoV-2 aquellas que producen anticuerpos que en el laboratorio bloquean especialmente bien al virus. No todos los anticuerpos son igual de buenos para bloquear al virus. Si usted toma a dos personas que han sobrevivido a SARS-CoV-2 y compara a nivel molecular átomo por átomo los anticuerpos que produjeron va a encontrar diferencias. La molécula de pico del coronavirus que es la que normalmente produce la respuesta inmune es contra la cual se fabrican los anticuerpos es figurativamente hablando bueno, relativamente hablando enorme lo hemos comentado en muchas ocasiones. Los anticuerpos son moléculas más pequeñas. Entonces lo que hace el cuerpo es buscar en la textura en la superficie de la molécula de pico que es gigantesca algún rinconcito que pueda reconocer y fabrica un anticuerpo que se le pegue a ese rinconcito. Si por accidente el anticuerpo al pegarse en ese rinconcito estorba por completo el funcionamiento de la molécula de pico como la molécula de pico es fundamental para que el virus se pegue a las células que va a atacar el virus quede inutilizado. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Pues analiza los anticuerpos de personas que han sobrevivido a la enfermedad detecta cuáles anticuerpos son especialmente buenos mira la sangre de Pepe, de Juan y de Lucía son muy buenos para bloquear son especialmente efectivos para neutralizar COVID-19 bueno, pues toma de la sangre de estas personas los glóbulos blancos fabricantes de anticuerpos clónalos y te fabricas un cóctel que tiene anticuerpos de estas tres personas o de cinco o de diez personas entonces usted hace un cóctel que cuesta bastante trabajo hacer porque tiene que establecer varias líneas de producción de anticuerpos con células clonadas de distintas personas fabrica este cóctel de anticuerpos y cuando le llega a una persona enferma de COVID-19 inyecta ese cóctel que tiene anticuerpos cada uno tiene varios tipos de anticuerpos diferentes y todos esos anticuerpos bloquean a la proteína de pico en algún lugar diferente entonces eso los virus que hay en el cuerpo de estas personas de pronto quedan bloqueados de muchas formas diferentes los cócteles son cuando menos en teoría son bastante efectivos uno de estos cócteles se le dieron al presidente de los Estados Unidos cuando resultó positivo para COVID-19 pues bien el caso es que se dieron instancias de personas a las que que se reinfectaron de COVID-19 y estos investigadores tomaron muestras de estas personas y vieron si los anticuerpos de estos cócteles seguían siendo efectivos contra el virus que enfermó esas personas a ver que tienes una persona que ya se enferma por segunda vez de COVID-19 lo más probable es que tenga una cepa una mutación del virus que tiene una proteína de pico con una forma ligeramente diferente y por eso no se le pegan los anticuerpos vamos a ver si es cierto tomamos muestras del virus les ponemos los anticuerpos que funcionan muy bien estos cócteles de anticuerpos que funcionan muy bien contra el COVID-19 entre comillas tradicional y vemos qué pasa y lo que encontraron estos investigadores es que no que efectivamente los anticuerpos que se le pegan bien a las variantes de COVID-19 más comunes no se le pegan bien a estas variantes que son raras entonces una persona si desarrolla anticuerpos contra COVID-19 una persona que se ha reinfectado si tiene forma de defenderse contra COVID-19 solo que el virus que entra no es reconocido por ese sistema de defensa bueno esa es la primera parte del asunto lo más interesante viene aquí estas mutaciones pudieron ser identificadas se compararon las proteínas de pico de los dos virus y se encontró que efectivamente hay un pequeño cambio molecular en una región de esta proteína acuérdense que la proteína de pico en microscopio electrónico se ve como una mugrita de este tamaño un coronavirus grande porque ya lo hemos comentado las partículas de COVID-19 se ensamblan a partir de moléculas que son producidas automáticamente por las células atacadas estas moléculas flotan en el interior del cuerpo de la célula proceso es más complicado aquí lo simplificamos un poquito y se ensamblan como piezas del ego y por la forma que tienen estas piezas se pueden ensamblar partículas pequeñas medianas o grandes de virus no se pueden ensamblar partículas demasiado grandes porque serían muy frágiles partículas demasiado pequeñas porque no cabría el material genético que va adentro pero por el tipo de proteínas que se ensamblan para formar la coraza del virus usted puede formar virus de varios tamaños la partícula más pequeña de SARS-CoV-2 mide 5 millonésimas de milímetro y la más grande como 50 si la diferencia de tamaños entre las partículas es como de 10 veces hay virus que pueden ser 10 veces más pequeños que otros pero en cualquier caso son escandalosamente pequeños las partículas más grandes de SARS-CoV-2 miden como la quinta parte del diámetro de una bacteria y una bacteria mide una milésima de milímetro las más grandes miden como 250 milésimas de mil 250 millonésimas de milímetro y las más chicas miden 50 creo que le di mal dato hace un momento bueno son chiquititas las partículas virales y las proteínas son mucho más chiquititas sí pero si usted se acerca a esas moléculas utilizando la tecnología moderna y con ayuda de una computadora va a encontrar que esa proteína de pico que para nuestra perspectiva es nada es mucho más chiquita que el virus y el virus es mucho más chiquito que una bacteria esa proteína de pico se convierte en una construcción natural gigantesca es como pararse frente a un rascacielos enorme y complejo si usted amplifica esta proteína hasta que puede ver átomos individuales la proteína se le vuelve un monstruo bien compleja y en distintas regiones de la superficie de esta proteína hay zonas en donde ocurren cosas interesantes la proteína de pico lo hemos comentado en otras ocasiones tiene una función vagamente parecida a la de una ratonera tiene una parte que cambia de forma en el momento en el que la proteína toca al receptor apropiado en la célula que va a atacar como si fuera una ratonera cuando usted detecta una región interesante en una proteína a esa región le llama dominio un dominio dentro de una proteína es una región donde pasan cosas así sabrosonas por ejemplo hay un dominio dentro de la clorofila en donde ocurren cosas interesantes la luz se convierte en una forma de energía eléctrica que luego puede ser aprovechada para cambiar la identidad de moléculas y a partir de eso tomar bióxido de carbono y agua y generar carbohidratos azúcar que sucede en un rincón en un dominio particular de la clorofila bueno en un dominio uno de los varios dominios interesantes que hay en la proteína de pico uno en particular lo que se llama el dominio de unión con el receptor el punto en donde en donde se encuentra el mecanismo de acción de esta ratonera de la que le hablaba allí se encuentra una pequeña diferencia entre los virus que pueden escapar a los anticuerpos de estos cocteles de los que estábamos hablando y los virus que si son vulnerables a los cocteles basta con un pequeño cambio en ese lugar para que esos anticuerpos en particular no se le puedan pegar la proteína de pico eso podría explicar por qué algunas personas se reinfectan híjole qué horror qué terrible qué vamos a hacer tranquilizarnos ya sabemos por dónde ve el asunto verá la proteína de pico el dominio de unión con el receptor es una estructura molecular bastante compleja una pequeña variación puede hacer que la proteína que la los anticuerpos ya no se le peguen pero no pueden ocurrir demasiadas mutaciones sin que la proteína de pico deje de funcionar es un poco como un automóvil no puede cambiarle al azar piezas al interior de un automóvil y esperar que el automóvil funcione aquí por puro accidente un pequeño cambio molecular no impidió que la proteína de pico siguiera ejerciendo su efecto y si protegió accidentalmente a ese virus del ataque de los anticuerpos pero no pueden ocurrir demasiados cambios no hay muchas posibilidades de mutación en el dominio de unión con el receptor sin que el dominio de unión con el receptor deje de funcionar así que no podría cambiar demasiado no podrían aparecer demasiadas variantes del virus en el dominio de unión con el receptor sin que esos virus dejaran de funcionar eso significa que observando ciertos detalles en el proceso de desarrollo de las vacunas o agregando algunos cuantos anticuerpos más a estos cócteles de los que le acabo de hablar usted podría tener cubiertas a todas las variantes funcionales de SARS-CoV-2 eso por un lado entonces si no es esta noticia realmente es buena significa que este asunto de la de la reinfección podría ser mucho más fácil de resolver de lo que creíamos además podría darnos la clave para entender por qué muchos virus son resistentes a tratamientos y son resistentes a vacunas y de nuevo como le hemos comentado en muchas ocasiones a lo largo de estas semanas ese conocimiento nos ayudaría a salir reforzados de esta pandemia no solamente le vamos a dar un guantazo a SARS-CoV-2 sino que los mismos guantes nos van a servir para pegarle un montón de otros virus es una buena noticia otro detalle más es que estas mutaciones son raras y no parecen existir como le decía hace un momento no parecen existir muchas mutaciones parece que existe una o dos mutaciones que son capaces de reinfectar una persona que ya se enfermó de SARS-CoV-2 y no se han dispersado mucho así que contenerlas debe ser fácil entonces en resumen hay un artículo que sugiere cuál podría ser el motivo por el cual ocurren reinfecciones de COVID-19 y de este artículo se desprende una nueva posible estrategia para enfrentar esta enfermedad de manera más directa y más efectiva para desarrollar vacunas y tratamientos que de manera garantizada le peguen a todas las mutaciones pero aunque no consigamos eso las mutaciones que producen reinfección son tan raras que si usted acaba por medio de vacunas con la dispersión del virus más común quedaría tan poca gente enferma por esta variante esta mutación que sería fácil de aislar y basta con aislar a los enfermos durante unos cuantos días un par de semanas para que el cuerpo se libere del virus y con eso se acaba el problema el virus no se queda tirado en el piso esperando a que alguien lo pise para subirsele por el pie y metérsele al cuerpo los virus en la mayoría de los casos al cabo de pocas horas o pocos días dejan de ser infecciosos entonces si usted con una vacuna acaba con la variedad más común de SARS-CoV-2 y quedan por ahí algunos casos de personas que se están infectando con esta variedad mutada que es la que explica las reinfecciones todo lo que tiene que hacer es aplicar la vacuna y mientras tanto cualquier persona que muestre síntomas la isla en muy poco tiempo corta usted las cadenas de infección y se acabó la epidemia y de nuevo la nueva normalidad va a ser la vieja normalidad claro está con la lección que acabamos de aprender espero vamos a ser más cuidadosos para el tipo de interacción social que tenemos y sobre todo el tipo de interacción que tenemos con el mundo natural porque no hay que olvidar de dónde vino este virus entonces conserve la calma cuando escuche noticias así especialmente alarmantes de esta pandemia no le digo que no puedan ser ciertas pero hasta el momento no hemos encontrado una nosotros buscamos en las fuentes más autorizadas en las revistas científicas lo que se lo que se publica con respecto a lo que se sabe de SARS-CoV-2 y de COVID-19 lo demás son rumores la ciencia funciona a través de revistas científicas entonces no caigan rumores y menos lo que está pasando ahora en las redes sociales son capaces de inventarse cada cosa hace poco creo que se lo platiqué estábamos viendo un video de unos niños en convulsiones y que estaban en el piso así que parecía que se estaban muriendo y luego un científico que estaba bueno una persona que parecía científico que estaba mostrando lo que parecía ser un artículo científico que demostraba que esas esa reacción súper violenta que estaba matando niños en Japón era producida por la vacuna contra el herpes la vacuna que ayuda a evitar el cáncer cervicouterino que de hecho lo elimina y como consecuencia de eso en Japón la gente no se está vacunando contra el cáncer cervicouterino y eso va a producir la muerte de miles de mujeres como consecuencia de esa enfermedad y ese video es inventado los niños que están supuestamente sufriendo convulsiones terribles estaban actuando el artículo científico que aparece mostrado en el video nunca existió alguien hizo eso con mala intención lo dispersó por redes sociales whatsapp ya sabe usted y el problema es que cualquier cosa que vemos en una pantalla o escuchamos en una bocina la creemos suspendemos nuestra capacidad para para el raciocinio y el pensamiento crítico cuando la información como decimos aquí en México del gatazo no se vaya con los rumores mejor escuche las autoridades de salud nosotros hacemos el esfuerzo por traerle trabajos de investigación científica original y explicársela con razonable claridad si fallamos usted nos dice y nosotros corregimos ya lo sabe y póngase la mascarilla por favor úsela correctamente mantenga la distancia social escuche las recomendaciones de las autoridades y otra vez conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias